Y en teoría estamos en directo Y vamos a ver si así es Voy a intuir que si Aunque voy a esperar que hora es Me cago en tal, no tenemos mucho tiempo No, 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 un momento, ahora vuelvo, ahora vuelvo Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos Vamos allá, vamos allá, vamos allá Nuevo Dark Souls Voy a morir muchas veces Abusar hasta que el fuego sea visible y el dragón invisible Pues ya está, ¿no? Sí, sí, justo ahí A lo mejor uno menos Bueno, que luego en el vídeo es peor Entre cinco Ahí, ya sabes Ok Bueno, eso ya lo haré yo Si Si luego Puedo bajar un poco Vale Bueno Vamos a inicializar Vamos allá Vamos a morir muchas veces Porque está puesto el modo mando Sí, sí, sí Pero porque está puesto el modo mando Si yo lo tengo Bueno, pues sí Igualmente te pone aquí las teclas A ver Movimiento Correr W Así Derecho Izquierda Vale Con control Vamos lento Y si puedo Lo puedo poner con shift Con shift Quiero No, no, no Quiero Quiero cambiarlo ¿Cómo lo? Uy No, espera ¿Cómo lo cambio? No puedo Vale Pues no, no puedo cambiarlo Con control andamos Vale Vale Uy, no Espérate 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 Atrás, atrás, atrás Sí, sí, sí Quiero ver todo lo que hay aquí No Vale, bueno Quiero ver todo lo que había ahí Vale Esto está así Vale Hemos dicho que Vale A seis Vale Esto quiere haber ¿No? ¿Cómo? Es que Ay, se ve muy raro Esto Es muy El control es un poco raro ¿Eh? Como lo he hecho antes Vale, sí Vale Cámara No, no, es muy rara Cambiarme Bueno Sí Luego nos lo explicarán Intuyo Vale Ahora ¿Qué hay personaje? Esto va a ser lo divertido Sexo Mucho Hombre Hombre, hombre, hombre Ahí Clase Uh Madre mía Vamos a tardar mucho ¿Eh? Guerrero Es intrépido experto Es experto en alma Gran fuerza y destreza Lo típico, ¿no? Caballero Vagabundo Tiene una llave maestra Gran fuerza Corta distancia No es bueno con magia Típico guerrero, tío No sé si guerrero O incluso bandido Va, guerrero, tío Típico, ¿no? Regalo ¿Qué es eso? Leñe Qué raro, tío No puedo elegir regalo ¿Eh? Ahora Agua bendita y vino Esta opción completa De GPS y estado Explota el impacto Lanzarla Maletar Una bomba normal Donde llamado humanidad A veces se ve Sobre los cuerpos Usamos para ver cosas lejanas Vantijas sin efecto Obre cosas de un cruce de dos viajes A veces la verdad básica Es equipo inicial del ladrón Tiene utilidad especial Aumenta ligeramente Los puntos de salud Vamos a usar un anillo Un anillo de diminuto Físico Delgado Muy delgado Grande Muy grande Torso grande Piernas grandes Cabeza grande Cabeza pequeña Mate la cabeza pequeña Es muy raro El Cara ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Es peluznante Esto parece un niño, tío Vamos a poner estudioso Pelo Afeitado Entradas Corto Hacia atrás Cola caballo Despeinado Raya en medio Semilargo Vamos a dejarlo en semilargo Así que parece muy emo Queda muy emo Pero mola Pelo, ojos ¡Uy! Vamos a hacerlo serio Rojo oscuro ¡Uy! Me mola Hacelo ¡Ay, Dios! Madre mía Edad Vamos a dejarle jovencete ¿No? ¿Cómo lo...? Esto apenas se ve en la cara Vamos a ponerle jovencete Sexo Muy hombre Por favor Muy hombre Lo podemos hacer más afeminado ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! Es de muy hombre Es de muy hombre Es de muy hombre Deformidad Débil Fuerte como es No se ve mucho Voy a dejarle en débil Pelo semilargo Y vale Esto está hecho Madre mía ¡Qué rollo! Pasa, pasa, pasa Si no le vamos a ver la cara En todo el juego Atrás Me sacas un poco la mandíbula A ponerle Mucha barbilla Me parece perfecto Vámonos ¡Ay, no! Lo he... Lo he... ¡Ay! ¡Ay! No, espera ¿Cómo? Vale, ya está, ¿no? Vale ¡Aceptar! ¿No puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Que sí Que me parece bien Me parece bien Que no Que yo quiero No, es que yo quiero ya Aceptar Porque no puedo No, esto da igual, ¿no? Un nivel de vitalidad Aprendizaje Esto no es Nada Porque no puedo Confirmarle No Tengo que hacerlo Esto ¿Pero por qué no me deja Aceptar? ¿Por qué no me deja? Tengo que... No, porque no tendría sentido Porque esto da igual ¿Qué me falta? Me falta algo, ¿eh? No puede ser que no me deje No lo entiendo Me dice que lo personalice Pero... Pero... ¿Qué le hago? Ya está inicializado ¿No? Si es que esto me da igual No, no quiero ¿Sabes? Me da igual Que me da igual No puedo ¿Por qué no puedo? Hola No puedo No me deja darle Ostras, te juro A ver ¿Qué pasa? Hablaría con Anutrof Pero no está conectado No lo entiendo ¿Por qué? No puedo... Aceptarlo Quiero aceptar Quiero confirmar mi personaje Me parece bien Ya está Es que no quiero Descartar el personaje Quiero aceptarlo Pero falla Le falta... Como que le falta algo El nombre Leñe En la época de los ancianos El mundo Fue no formado Descobado De la fog Muy bien Una tierra De grises De grises Arcturias Y dragones Y everlastos Dragones No voy a pasarme Todo grabando Voy a jugar solo Pero entonces Había fuego Y con fuego Viene Disparidad No es No es En fin Me callo Uy El ratón Then From the dark They came And found the souls of lords Within the flame Nito The first of the dead Nito 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 Zan Y estos salieron de donde? And the furtive peggmy So easily forgotten And the furtive peggmy With the strength of lords They challenged the dragons ¿Qué feo eres? ¿Esa capa? Y los dragones fueron muertos. Así comenzó la edad de fuego. La anciana me recuerda a Baba Yaba. ¿Para qué habla? Digo... Y ahora, solo hay embers. Y el hombre no ve la luz, pero solo la luz fina. Y entre los vivos son... ...carriers del signo oscuro. El signo oscuro. ¿Qué tratas de decirme? Tengo que leerlo todo porque no sé jugar nada. Gran hacha. Tipo de arma. Hacha grande. Tipo de ataque normal. Este hacha grande es una auténtica mal. Empezamos bien. Se ve alegre. Sí, de verdad. El signo oscuro marca los muertos. Y en esta tierra... ...el juego... ...los muertos son corrales y llevados al norte. ...de donde están cerrados... ...para esperar al final del mundo. Muy bonito. Está bien entre otras cosas. Ese soy yo, ¿verdad? Este es tu suerte. Guau. Una rata no muerto. Pues no hay celdas para atrapar a todos los no muertos del mundo, ¿eh? No sé yo vosotros, pero... ¡Ay! Estoy muerto. ¿Es el caballero del Dark Souls? ¿Es el caballero del Dark Souls? ¿Es el caballero del Dark Souls? Y estamos en el Dark Souls. ¡Qué bien! ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Qué control más raro? ¿Qué control más raro? ¿Qué control en la A, por cierto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo... ¿Sabes que no tengo...? Con la Q. La Q es la A. Una mierda de arma. Eh, lee los mensajes. Stick derecho, control de la cámara. No tengo stick derecho. O sea, es el platón. Demasiada sensibilidad para este juego. Demasiada para este juego, sin duda. RB ataque. ¡Muere! Sí, me ha dado 20 de algo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pauso? Escape no es, eh. ¿Cómo pauso? ¡Uy! Es que es un bicho más grande. Eh... RT de ataque fuerte. ¿RT qué es? Ah, la E. Ah, la E. No, la E. Vale, sí. La... Mi derecha. Es que por tener no tengo ni espada. Putre. Stick izquierdo más B. El problema es que no sé cuál es el stick. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es cuál? ¿Por qué no? Porque los controles no los puedo. A ver, 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 a ver. Esto se está poniendo muy tenso. ¿Cómo abro el menú? ¿Esto tiene menú? Debería haber algún tipo de menú, ¿verdad? No, esto ni salditos. ¿Por qué no tengo ningún tipo de menú? Indortex, ayúdame. Ya necesito tu ayuda y acabo de empezar. Estoy en el maldito tutorial. Y no sé hacer esto. ¿Por qué no...? Ay, me he quitado la arma. Ah, no, me he puesto dos manos. Me he puesto dos manos. ¿Por qué no puedo abrir el menú? ¿Dónde está el menú? ¡Quiero abrir el menú! ¿Cuál es el stick izquierdo? Esto es para fijar. Fija el objetivo, vale. ¡Muere, bicho! Vale, el aguante es lo de arriba. Parece. Ah, y era con el... Bueno, con el control caminaba. Quizá debiera volver a mirar los controles. Quizá. He oído que hay gente que las mata en el tutorial, eh. Estos esqueletos de aquí. Descansar en hoguera, recuperación. ¿Dónde hay una hoguera? Esto es una hoguera. Encender hoguera. ¡Uy! Logro de bloqueado, incendiar. La hoguera está encendida. Descansar en hoguera. Vale. ¿Qué hago? ¿Ya está? Ah, algo se dice que puede hacer la hoguera. No, de momento nada. No sé. Vale. ¿Por qué es tan raro todo, tío, en este juego? El control y todo. Ah, Nutrof, ayúdame, por favor. No me entero de nada. El... 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 Este es muy raro. Veo mi ratón. ¿Por qué veo mi ratón? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué susto me he dado! ¡Ay! 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 Te juro que me ha dado un vuelco el corazón, eh. Escúchame. Por favor, eh. Es mi primera vez. No me mates ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me he llevado! ¿En qué juego escape no es el menú? ¿Esto me recupera o qué? ¡Sí! ¡Me recupera entero! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¿En serio? ¿En qué juego? Coge tu escudo. ¿Dónde hay escudo? No me voy a fiar nunca más de los mensajes. ¡Cabrones! ¡Ah! ¿Dónde hay escudo? ¡Quiero un escudo! ¿Dónde? Escudo heraldo. Start, abrir menú Y con las armas cambiar de equipamiento Vale ¿Qué botón es Start? Por curiosidad Ala, a tocar botones como un tecil Suprimir Espacio, control, shift No Al Q E Me hace un poco el imbécil R, T, I, U, I, O, C ¡Uy! ¿Qué ha hecho? ¡Uy! Se vuelve loco No sé, Escape F1, F2, F3, F4, F5, F6 Enter Suprimir Imprimir, no, insertar No hay más teclas No hay muchas más teclas Alt No, alt, desencunda Si alguien está viendo el directo Podría poner Podría, si alguien tiene mínima idea De cómo se hace esta basura Podría decirme cómo me abro el menú Si quiera Porque no se abriría el menú Alguien que esté viendo el directo Tiene la benevolencia de decirme Con qué tecla abro un menú Porque no sé Lo siento Me puede No sé hacerlo Es que quiero equiparme el escudo ¿Sabes? Pero me temo que no puedo Ni equiparme el escudo Esta es que no puedo preguntarle Ni a Duquex No está A ver Voy a mirar el chat A ver si Pero no sé No creo que nadie me haya dicho nada ¿Verdad? Aquí lo tendré que buscar en Google Controles del Dark Souls Está tan triste, tío Madre mía No sé hacerlo, ¿eh? No se abría el maldito menú No se abría el menú ¿Qué botón es Start? Si no tengo ratón ¿Cómo lo hago? Ay, Dios Pero qué lamentable, tío No puedo abrir el menú Start ¿Pero cuál es Start? Ostras, tú Te juro que me estoy asustando Uy, he hecho una captura La voy a llamar No se abría el menú No se abría el menú Estoy tocando todos los botones Tampoco es bloc mayúsculas Ostras, tú Me estoy volviendo muy loco Lo he hecho, ¿verdad? Sí Madre mía, qué botón ¿Cuál era? F F F F-I-N Claro que sí Pero no voy a coger un escudo Ah, vale, ahí Vale Ya está Vale, 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 vale Ya está Eh... Atrás No puedo quitarme las cosas O dejarlas puestas Aumenta los PS Eso es lo que me he puesto Quizás se pareció un negro Estelar al espectro es volver a casa Puedes humanidad y almas Vuelves a la hoguera No sé dejar eso de momento Lo que no sepas cómo va No lo toques Bien No tengo nivel ni nada de eso Pues... Mira Sí, por Dios No, 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 no Yo quiero... Yo quiero... Controles Sí, por Dios Caminar Vale O sea, esto lo tengo claro Ahora, a ver Vamos a hacer... Esto es una tatería a la cámara Vale VC Vale, un objeto Cambiar magia Vale Ataque H U Bloqueo con izquierda Para con TAP Carrera Carrera con ESP ¿Qué es ESP? Ay, me he equivocado Bueno, sí, no, sí Carrera Shift No puedo cambiarlo Sí, quiero... También quiero quitar el... No sé hacer esto Todo me cubría Per se LB Yo qué sé ¿Qué es LB, tío? Ahí No Sí, este era Vale, vale Más o menos Vale A ver Vale, vale, vale O sea, se cambia así Vale Pues por ejemplo La carrera Vamos a meter el Shift Y en la acción de arma izquierda Como una es la H Y la otra la U O la J Yo qué sé Ah, la J ya es algo La K J No Pues como que usara la P La P sí que se podría La O Ya es algo La L Ya es algo La I La I H Uy Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a morir Como perras Pero ya no he visto Cómo bloquear Ay, Dios No Espera Era Mejor que lo hagamos todo esto ahora También voy a cambiar el menú El maldito menú A A Escape No Leñe ¿Cómo es bloquear? Vale, vale, vale Con la I Vale, con la I bloqueo Es un mal botón para bloquear Me gustaría bloquear con una... Con la C No Con la V No Con espacio Con espacio Con la X Con la X Vamos a bloquear con la X Ahí el menú principal F, I, N No, por favor Por favor Escape Menú de acción es G Y esto Vale, vamos a... Que he dicho que es cubrirse La X ¿No? Que he dicho que era cubrirse La X Vale, me cubro Ven aquí Vale, vamos también a... Cambiar la configuración de... Que dicen No se para, ¿eh? PC Aquí No ¿Cómo es...? No, ahora quiero Cambiar... ¿Teclado? No, opciones Aquí Pero decía de cámara Aquí, aquí, aquí Esto es, esto es, esto es Ahora, tío Ahora me parece algo asequible ¡Espada larga! Maravilloso ¿Dónde, cómo me la pongo? No Equipo Aquí Aquí Vale, este es el arma secundaria ¿No? O sea, tengo la larga ¿Y cómo me la... ¿Cómo cambiaba de arma? No me acuerdo ¿Qué malo? ¡Ah! ¡Basura! ¿No me das el arco? Vale Vale, y con shift carrera Me gusta que la Q sea la A Eso sí que me ha gustado Me sigue pareciendo tan sensible la cámara Vale, es esto, ¿no? ¡Ay, no! Había puesto... ¡Uy! B, retroceder Me sigue izquierdo más B, rodar Vale Pues vamos a cambiar A ver ¿Cómo va esto? Mayúscula izquierda A ver No Es que porque los mensajes tienen que estar tan mal, tío Vale, sí Vale, 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 vale O sea, en vez de espacio hemos puesto esto Vale, pues esto quiero que sea el espacio Vale, esto quiero que sea el espacio Vale, como no tiene nada Vale, esto creo que sea el espacio Vale, voy a retroceder y... Y esto creo que sea el espacio Maravilloso Ya está, vámonos ¡Eh! Un caballero Caballero Vale Se me gasta enseguida la energía Para querer y poder Es necesario tener ¡Eh! ¡Lol! ¿Qué ha sido eso? ¡Maldito! ¿Qué haces? Bueno, no puedes robarles a todos Me empujan a piedra, eh Cerrado ¡Ock! ¿En serio? ¿Te voy a darle a ock? Me he hecho daño, tío Voy a morir ¡Uy! Bloquear con la X ¡Nope! El control hacía algo ahora Caminar Pues mira, como no creo que vaya a caminar en este juego Voy a hacer que bloquear sea el control ¿Dónde está? No, está aquí No, tiene que estar aquí Aquí, bloqueo X Voy a poner el control Vale, vamos a ponerlo así, más fácil ¡Ay, Dios! He visto al bordo, eh Bueno, he visto no He oído ¿Ahora tengo que usar contra él o qué? ¿Estás cansado en lo que? Vale, sí Dios, me sigue pareciendo tan raro lo de la cámara Es que la bajaría más, eh No, esto no se abre Está el bicho ahí, ¿no? ¿Y ahora dónde voy? ¡Ah! Esto es el tutorial, eh Todo esto es el tutorial Yo tenía entendido que el tutorial de Dark Souls era muerte, pero tanto No sé si es que está cerrada la puerta esa Pero no puedo subir Pero en este juego no saltas Indortex, ¿por qué no me ayudas? ¿Dónde estás cuando te necesito? Indortex Socorro Quiero pasarme esto No sé hacer el tutorial Indortex Anutro Esto está cerrado Uy, ¿por aquí? Por aquí he venido, ¿verdad? Sí, sí, sí No sé, es que he venido por aquí Es que como por arriba no puedo ir Eh, ve, espera, espera, vale ¿Fue esta decisión? Sí o no? Vamos a decir que sí Porque es real Este es el que te ha salvado Voy a morir muchas veces Lo siento, tío, tío, voy a fallarte No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Este es el frasco de Estus No lo he desbloqueado Estus, bien ¿Qué hago con esto? Bien, ya ves Vale, vale Ahora tengo que pedir un saludo Ahora tengo que pedir un saludo Tengo que odiarte a ti Después de la muerte Así que voy ahora Te puedo matar Te puedo matar Ah, descansar en ovea Rellenar el frasco de Estus ¿Qué hace el Estus? Se usa con la E, ¿no? Sí, con la E uso el objeto Vale, ¿qué hace esto? ¿Qué hace el Estus? ¿Qué hace el Estus? ¡Hola! ¡Uy! No me fastidies Tú has respawneado, ¿eh? Bicho asqueroso Tú has respawneado A mí no me jorobes Tú no estabas ahí Empuñar el arma derecha Con las dos manos ¿Eso con qué tecla era? No acuerdo ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Cola! ¡Ah! Lo he gastado ¿Qué he hecho? No, soy imbécil Vale, con eso cambio de arma Como Vale, vamos a volver a verlo Como Ahí Alt izquierda Vale Con alt Cambiamos el arma a dos manos A ver Es que Claro Como lo que pone aquí Ah, paso, tío Lo que pone ahí es No me entero Descansado Queda Reviar a los enemigos ¡Muy bien! Oye, a mí me gusta No sé tú Pero a mí me gusta llevar escudo, ¿eh? Para bloquear y esas cosas No es cuando haya un arco de mierda Bueno, el aguante no se regenera muy tarde ¿Qué es? ¿Qué es RB? Es que no lo sé ¿Por qué tiene que estar el idioma en...? ¿Por qué tiene que estar el idioma en...? Y así me lo pase Cerrado Ah, pero creo que así no me lo voy a pasar ¿El Estus entonces qué hacía? ¿De genera la vida? Debo entender Sí, claro Atraviesa la niebla Apenas se oye algo malo En el otro lado ¡Ay, que me caigo! ¡Ufis! ¡Ah! No tengo que matar esta cosa, ¿verdad? ¡Ah, he muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos bien! Este juego es maravilloso ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Es que... Cela, ¿eh? Uy, se regenera el Estus Pero vamos a ver Será un mecanismo A ver, alma de cántaro ¿Cómo hago lo de... Ca... caer? ¿RB qué es? Al lado ¿Entonces? No Dios, me queda tan poco claro, tío Vaya, por Dios Espera, se ha interrumpido la emisión No sé por qué Twitch No voy a tener... O sea... ¡Ah! ¿Por qué hace esto? Se va a hacer la emisión ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! no se a ver con alt como lo lo acabo de leer parada tab parada tab que dices si a ver la cosa esta en que el super demonio hasta luego he perdido he perdido todas las almas ah hombre claro algo tenías que perder cuando mueres tiene sentido estoy volviendo verdad si es por allí hay dios que es el tutorial pero es que ese demonio es muy grande tu esa cosa es inmatable vale vale a ver vamos a descansar que si no se respawnean igualmente al haber muerto habrán respawneado pero que mal no voy a dejar vale por aquí por aquí y me golpeo vale aquí va a haber enemigos asqueroso asqueroso que es rb quiero saberlo que es rb uuuh vale el click derecho el click izquierdo anda eh son mis cosas uuuh que bien entonces atravieso la niebla uy vale nos quita de ahí vale 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 puedo hacer esto puedo hacerlo mírame indortex estoy siendo bueno como cambiaba de arma al vale ahí pues no creo que un escudo sirva mucho contra esta cosa uy dios vale hay que encontrar el momento adecuado para atacarle ahora aparta aparta dios pero me sigue pegando dios estus 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 bebe bebe estus porque te paras no puedes beber estus mientras caminas huye de ahí sal de ahí madre mía sal sal cagando pitas no porque bebes dos dios en estos estus es infinito entonces pero como mato esta cosa ay dios pégale ahora 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 no hay un mañana huye no vuela porque vuela muere soy todo malo bueno a ver era dark souls que esperaba si tuviera un arco porque me escogí ser un caballero ay voy a voy a morir muy vastamente ay dios hay que panizar hay que panizar corre 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 curate con el último estus que te queda ay dios me ha quemado encima al lado hay una hoguera esto no se respaunea ¿verdad? con el al beber en la hoguera esto no se respaunea ¿verdad? mira le queda una bebida ya está vamos a la bestia ya está ha muerto se acabó no me voy a poder pasar este juego bien humanidad ¿qué es eso? no se lo piens curate y rellena el estus bien 2000 me ha dado de humanidad vale los bosses los bosses no respaunean solo los enemigos normales vale 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 está hecho vámonos llave gran peregrino se oye no yendo pasos a lo mejor si que respaunea el boss y yo he ido muy valiente buen trabajo sigue adelante vale vale jeje pues me duele decirlo pero me gusta me ha gustado mucho probablemente voy a morir muchas veces pero me ha gustado solo en las legendas antiguas se establece que un día un indio se va a elegir wow mola porque es realista hasta cierto punto eres un debilucho con una espada y luchas contra un bichejo muy grande ahí es donde voy dice antiguos lords antiguos señores bueno pues una hora y ya lordran lordran ¿ah? lord lordran una hora y me he pasado el tutorial ha sido maravilloso el pajarraco este podría matarme pero no me lleva a un lugar conveniente ah lo vamos a dejar aquí no vamos a ni hablar con este tío bien lord desbloqueado llega lordran lordran ahí va la hoguera y sigue bueno va vamos a subir un nivel al menos vale pero déjame avivar la hoguera ¿no? ¿por qué? sí subí de nivel selecciona un atributo bueno atributo va a mejorar vitalidad penidad de fuerza voy a subir la vitalidad uy ¿cuántos tengo? ah me quedan no ah subo el nivel con las almas vale la bueno sí lo típico la vida y me lo he subido sí vale me lo he subido la vitalidad y la y el ataque lo típico ¿no? avivar ¿qué es eso? vale avivar uy anular hueco no hay humanidad ¿cómo que no? tenía un frasco me ha tocado un frasco de 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 ay 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 tenía humanidad míralo mi hago humano ¿no? esto lo sabía what sí vale sí ahora soy humano bien ahora puedo avivarlo ¿cómo que no hay humanidad? bueno a ver tú que me cuentas acabo de venir un cuervo fate of the undead ¿verdad? bueno no eres el primer pero no hay salvación aquí te hubieras mejor para morir en el asilum pero es demasiado tarde ahora puedo matarlo en el IPC ¿no? desde que estás aquí déjame ayudarte aquí de arriba y ahí abajo aquí de arriba y ahí abajo ¿qué es lo que pasa? 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 yo me he gasto al asco para hacer un IPC ¿cómo guardo la partida per se? pero o sea ¿dónde he guardado? bueno esto tenía auto guardado ¿no? vale pues vamos a se intuye que cuando estoy aquí he guardado ¿no? ahí voy a ver vale bueno vamos a dejarlo por aquí ala un saludo a todos y hasta la próxima adiós y y y y y